Bueno, estamos con Rafa Fernández, Zumbi. Dura derrota hoy aquí, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, el resultado igual un poco abultado, porque la verdad que ellos nos han matado con el 0-3. Cuando nosotros mejor estábamos, hemos tenido tres ocasiones claras para poder empatar y ir a por el partido. Y creo que, bueno, el segundo gol nos mata y ellos llegan con el 3-3, el partido más rápido. Y bueno, el 4-0 es el 1-0 y el 1-0. Sí, la primera parte no hemos salido bien. Llevamos ya varias jornadas que no salimos bien a los partidos, que nos está costando. Y bueno, hoy al final estaba claro que llevamos una racha muy buena en cuanto a no perder. La derrota estaba más cerca, pero bueno, perder así duele, porque al final entra el vestuario y no nos podemos mirar a la cara, porque sabemos que no hemos dado hoy el callo. No, nada, a ver, nosotros estamos trabajando igual, intentamos trabajar bien, pero a veces las cosas no salen. Es verdad que no todos los partidos cajamos goles. Luego también llevamos tres partidos. El partido del Linense ganamos en el 94 cuando tenemos un resultado cómodo. No sé, al final habrá que hacer lectura, porque en los últimos tres partidos llevamos un gol a favor y creo que, bueno, de penaltis, o sea que hay que trabajar muchas más cosas en ataque y en defensa. No, no, es pronto. Lo que te digo, es una derrota y ahora lo importante es saber cómo digerimos esta derrota y como lo mejor para esto ya sabemos lo que es, ganar en casa y volver a la dinámica buena.